¿Qué es la emprendeduría social? Pues bien, la emprendeduría social no es más que incorporar un nuevo elemento dentro del modelo de negocio. Aparte de que el negocio sea rentable y que de alguna forma u otra tú como emprendedor te sientas identificado en el producto o servicio que estás ofreciendo, hay otro elemento que entra en escena que es el retorno social, es decir, toda esta actividad de alguna forma u otra está fomentando un retorno social en cuanto a gestión de un espacio natural, en cuanto a ocupación de colectivos en riesgo de exclusión social u otros inputs que pueden devolverse a la sociedad. ¿Qué es la emprendeduría social? Para llevar a cabo el Executive MBA de ADA. Mi proyecto como emprendedor social yo llevo muchos años gestionando un espacio de interés natural que está a caballo entre la comarca del Gironés y del Baix Empurdá, que se llama Las Gavarras, y este espacio de interés natural es un espacio que está gestionado a través de un consorcio, un consorcio de 23 administraciones públicas que promueven la gestión y la conservación del patrimonio natural y cultural de este espacio natural. A raíz de la crisis económica, este espacio natural, como muchas otras instituciones, ha sufrido unos recortes presupuestarios considerables y de alguna forma u otra nosotros, en lugar de quedarnos parados y lamernos las heridas, hemos empezado a relanzar el proyecto con la intención de que de alguna forma u otra podamos, aparte de trabajar como una administración pública, podamos incorporar elementos de gestión empresarial, ofrecer productos y servicios que puedan retornar a lo que sería la conservación del espacio de interés natural. En este caso vamos a incorporar un nuevo elemento que será la gestión del espacio natural a través también de colectivos con riesgo de exclusión social, para fomentar la ocupación de este tipo de colectivos. Adam está dando herramientas que hasta ahora no tenía porque, entre otras cosas, yo siempre he estado trabajando para la administración pública y que ya no tenía una visión muy focalizada hacia este tipo de sector. Adam está dando las herramientas claves para realmente poder lanzar esta nueva idea de gestión empresarial dentro de un ente público y creo que a lo largo de este Executive MBA tendré la oportunidad de ir consolidando este tipo de conocimientos que hasta ahora para mí eran desconocidos. Realmente buscar un poco la rentabilidad en todo aquello que hagamos para poderlo retornar, devolverlo a la gestión del espacio natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!